Vamos a actualización noticiosa y esta la transmitimos con imágenes. Agentes de la unidad de delitos sexuales lograron la captura de Adalberto Godínez Hernández, presunto integrante de la clica Los Gallos de la Mara 18, sindicado de abusar sexualmente de una menor desde el mes de abril. En apariencia, él llegaba al domicilio de la menor después de que los padres de la víctima salían a trabajar. La intimidaba y amenazaba diciéndole que la secuestraría y se la llevaría a Colomba Costa Cuca en Quetzaltenango. Él fue capturado en la 14 calle y 15 avenida de la zona 1 por el delito de violación con agravación de la pena, con circunstancias especiales de agravación. Una adolescente fue capturada en la 16 avenida Jardines del Sur, zona 5, por el Grupo Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y es señalada de ser la presunta distribuidora de drogas del sector y de entregar celulares a comerciantes y a camiones repartidores de mercadería para realizar las llamadas de amenaza de extorsión. A ella se le decomisaron dos teléfonos y una onza de marihuana. En más sucesos, dos acciones en distintos hechos de la policía lograron la captura de dos mujeres, una de ellas colombiana, esto por el delito de lavado de dinero. Suseli Contreras nos tiene la información a esta hora. Suseli, adelante, vamos con la información. La captura contra Ana Lucrecia Jiménez Castillo se realizó en la colonia San Julián del municipio de Chinaufla. Ella fue sorprendida por los agentes de la Comisaría 12 cuando llevaba escondida una pistola en el carruaje de su bebé de 15 meses de edad. Esto se logró detectar a través del área de rayos X que está a cargo de la Policía Nacional Civil, por lo cual se coordinó con la Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público para hacer el conteo de este dinero en efectivo. Ella pretendía salir de Guatemala en un vuelo comercial que tenía como destino final el estado de Los Ángeles, California, en Estados Unidos de Norteamérica. En otra acción de la policía se logró la captura de Catalina Andrade de 24 años de nacionalidad colombiana en el aeropuerto internacional Aurora. Llevaba consigo más de 24 mil dólares y 56 mil pesos colombianos. Y a un costado del bebé, debajo de su chamarrita, se encontró una pistola calibre .40 que llevaba la progenitora en ese lugar. Es una pistola ilegal en virtud de que tiene el número de registro esmerilado. Es una pistola marca Jericó calibre .40. Tenía un cargador y ocho municiones útiles. La mujer que ha sido detenida por este hecho ha sido identificada como Ana Lucrecia Jiménez Castillo, de 33 años de edad. Ella fue llevada hacia la Torre de Tribunales, donde ahora tendrá que aclarar su situación legal, mientras que el recién nacido fue entregado a un familiar. Además, en el municipio de Misco, la Policía Nacional Civil realizó una serie de engrandamientos para dar con la captura de presuntos extorsionistas, pero sin resultados, ya que estos tienen la modalidad de cambiarse constantemente de residencia para evitar ser capturados. Por una Guatemala en Paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. En otras noticias, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes también fungen como comisionados de la Comisión Postuladora de la Corte de Apelación, han negado que su reelección pudiera beneficiar a algunos aspirantes a magistrados. La información la amplía. Así es, son tres de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que integran la Comisión de Postulación para elegir a magistrados de las Cortes de Apelaciones. De ellos, siete han entregado su expediente a la postuladora de la Corte Suprema de Justicia para reelegirse en el cargo. Esto ha causado algunas dudas, pues podría beneficiarse a algunos aspirantes a cambio de ser electos. Esto es lo que ha comentado algunos de los magistrados. Todo mundo es libre de pensar lo que consideren, pero realmente no es esa la situación. coyunturalmente se está presentando la situación en la que magistrados que están optando a la Corte Suprema de Justicia están integrando esta Comisión de Postulación y viceversa, pero realmente no existe nada de eso. No existen convenios. Yo creo que, por lo menos en el caso personal, lo que me impulsa son los proyectos, ya sea que pueda acceder nuevamente a otro periodo o no, lo único que me inspira es realmente trabajar por el país. La verdad es que no comparto, digamos, la opinión. Esto no puede dar lugar a que se advierta que sea un proceso viciado. Para empezar, yo lo dije al principio, de esta entrevista, de que es un derecho constitucional, de tal manera de que si nosotros acuñamos en algún momento determinado pensamiento de esa naturaleza, estaríamos diciendo que ese principio constitucional ya nace viciado y no puede ser así. Aquí, en esta Comisión de Postulación para Maestrados de Salas de Apelaciones, hemos actuado con mucha transparencia y objetividad y, por supuesto, los medios de comunicación han sido testigos de este proceso, pero realmente no puede, digamos, generarse la idea de que pueda ser un procedimiento viciado. Por la tarde, la postuladora de la Corte Suprema de Justicia se reunirá para trabajar en la sanción que desean que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala impongan al abogado Alfonso Carrillo, quien ha presentado varios amparos en contra de la postuladora. Por una Guatemala en Paz, Silvia María Corzo y José Orellana. Actualizamos noticias y en estos momentos la Comisión Postuladora de la Corte de Apelaciones se encuentra verificando las pruebas de descargo que los aspirantes presentaron para que se les reincorpore al proceso. 77 pruebas de descargo han sido evaluadas de un total de 146 y solo 10 han sido readmitidas en el proceso. A continuación compartimos parte de un video que Jennifer Alejandrina Pérez Escobar subió a la página de Facebook de Cuatevisión. Veamos. Yo voy a la Ministra de Público. Yo saben porque ustedes déjame a esta acto ilegalmente que están haciendo. Yo no estoy portando respeto. ¿Y eso qué? No señor, la quinta es ilegal lo que están haciendo. ¿Por qué es un reten ilegal? Son dos policías, un TNC. Para el que es un reten ilegal tiene que estar un comisario y ocho agentes. Ajá, ¿y eso lo van a hacer también? No están a pena. No lo estoy insultando ni faltando respeto. ¿Van a hacer colaborar en derechos? Nada. Muy bien. Yo lo voy a subir a las redes y lo voy a hacer público, señor. Sí, lo voy a hacer. Lo que puedo hacer es consignarlo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué me va a consignar? Me está amenazando, ¿qué le estoy diciendo yo? ¿Qué le estoy diciendo yo? Dígame, ¿por qué me va a consignar? Dígame, ¿por qué me va a consignar? Bueno, se fue. Claramente se observa en el video la discusión del piloto de este vehículo y de dos agentes de la Policía Nacional Civil y un agente de la Policía de Tránsito. Los comentarios no se hicieron esperar al respecto de este supuesto retén ilegal. Nuestra compañera Ligia Herrera, quien esta semana está en redes sociales, nos comparte parte de estas reacciones. Ligia, buenas tardes. Adelante, ¿qué ha sucedido al respecto de este video que hemos publicado en nuestra red social de Facebook? Así es, muy buenas tardes. Como bien indica, las redes sociales nos mantienen en contacto constante y la opinión de los usuarios es muy importante. Recibimos muchos comentarios respecto a esta situación que no es ajena a los ciudadanos. La mayoría de opiniones reflejan desconfianza de las autoridades. La Pipe Almeri dijo, nuevamente aquí vemos a la autoridad haciendo de las suyas. En la ley de tránsito especifica que para que sea un retén autorizado debe de haber conos, una radiopatrulla y más de cinco oficiales. Gracias a este conductor logramos ver que la policía hace su antojo y Gobernación no hace nada al respecto. ¿Dónde está la depuración de policías corruptos que tanto se han enfocado en hacer? Si la misma autoridad da el mal ejemplo, ¿qué podemos esperar de la delincuencia en la calle? Luis Orellana denunció, lo mismo pasa en Misco, salen las motos de las fuerzas combinadas a asaltar. Hasta los soldados piden mordida. Detengan ya esos abusos. Las felicitaciones y apoyo a quien grabó el video también abundaron. Marvin Joaquín dijo muy bien por este guatemalteco, muy inteligente de su parte, los intimidó, ahí no supieron qué hacer. El cambio está en nosotros. Bendiciones. Jeremías Alvarado opinó, bien hecho y felicidades. No le tuviste miedo a esos ladrones. Personas así necesitamos que no tengan miedo y que hagan respetar sus derechos contra estos mafiosos que en vez de cuidar al ciudadano les tratan de robar. Una vez más, felicidades. Danilo Díaz Guatex opinó, señores, el país está como está, no es por los policías, el país está jodido porque no se respetan las leyes. Edi Paz indicó la decir verdad, yo no creo que subir estos videos ayuden de algo, como si fuera a cambiar las cosas. El país está así por esta clase de policías y las personas que por no tener su documentación en orden prefieren dar mordida a los chontes, pero si la persona anda en orden, sus papeles, ¿por qué tiene que dar explicaciones? Ni miedo, ni mucho menos que dar dinero. Recordemos que la corrupción tiene dos vías, para terminarla no hay que alimentarla. Soy Ligia Herrera y estaré actualizando la información de lo que ocurre en Guatemala y el mundo en nuestras redes Twitter en arroba guatevisión guión bajo TV y en la página de Facebook guatevisión. Los espero y continuamos con más Willy. Gracias Ligia y ya bien lo decías, usted puede enviarnos sus denuncias, sus fotografías o bien sus videos a las diferentes redes sociales de Canal Guatevisión en Facebook nos puede buscar como guatevisión y también en Twitter nos puede buscar como arroba guatevisión guión bajo TV y con gusto nosotros las publicaremos luego de verificarlas y daremos seguimiento a estas denuncias. En otro tema ya se encuentra con nosotros ahora Renato Martínez y luego de la pausa comercial Renato, buenas tardes, nos traerás buenas nuevas noticias, espectáculos, imágenes también. Así es, buena tarde, ¿recuerdas a Tim Biriche? Así es. Hablaremos de Tim Biriche y eso es parte de lo que traemos hoy en el mundo del espectáculo internacional además de tener un acercamiento con una publicación. Muy bien, quédense con nosotros y ya regresamos en breve.